Tensión entre las dos Ucranias a escasos días del inicio de la Eurocopa. Miles de personas se han manifestado frente al Parlamento a favor y en contra de la ley que otorga el Estatuto Cooficial a las Lenguas Minoritarias del país en aquellas regiones donde las hablan al menos el 10% de sus habitantes. En la práctica, la normativa, que hoy ha sido aprobada por escaso margen en primera lectura, eleva el ruso a la categoría de lengua cooficial en las regiones del centro y este de Ucrania que sufrieron una intensa rusificación durante la era soviética. La oposición nacionalista lo considera una afrente imperdonable. Quiero hablar ucraniano, que es nuestra lengua histórica, nuestra hermosa lengua nativa. La presentación de la normativa lingüística desembocó en una batalla campal entre varios diputados ucranianos el pasado 24 de mayo. Liderada por la encarcelada ex primera ministra Yulia Timoshenko, la oposición ha prometido dar guerra para que la ley no sea aprobada en segunda lectura.